El acabo de ir a Dios después de tanto trabajar Para liberar tensiones luego ya de revisar Dijo todo está muy bien, es hora de descansar Y se fue a dar un paseo por el espacio sideral ¿Quién se iba a imaginar que el mismo Dios al regresar Iba a encontrarlo todo en un desorden infernal Y que se iba a convertir en un desempleado más De a la tasa que anualmente está creciendo sin parar Desde ese entonces hay quienes lo han visto Solo en las calles transitar Ando esperando paciente por alguien Con quien al menos tranquilo pueda conversar Mientras tanto este mundo gira y gira sin poderlo detener Y aquí abajo unos cuantos nos maneja como pichos ajedrez No soy la clase de idiota que se deja convencer Pero digo la verdad Pero digo la verdad Y esta miseria la puede ver Si a falta de ocupación o de excesiva soledad Dios no resistiera más si se marchara a otro lugar Sería nuestra perdición No habría otro remedio más Es que adorar a Michael Jackson a Bill Clinton o a Terza Es más difícil ser rey sin corona Que una persona más normal Pobre de Dios que no sale en revistas No es modelo ni artista No es modelo ni artista de fan ni de real Mientras tanto este mundo gira y gira sin poderlo detener Y aquí abajo unos cuantos nos maneja como pichos ajedrez No soy la clase de idiota que se deja convencer No soy la clase de idiota que se deja convencer Pero digo la verdad Y hasta un cierto dolor puede ver Mientras tanto este mundo gira y gira sin poderlo detener Y aquí abajo unos cuantos nos maneja como pichos ajedrez No soy la clase de idiota que se deja convencer Pero digo la verdad Y hasta un cierto dolor puede ver Amén. Amén.